Sí, exactamente, Ariel. Mañana vamos a estar en la esquina de Chile y el Rosedal. Vamos a trasladar el punto que hacemos todos los domingos en el Acceso Sur, que vamos a seguir manteniendo ese punto, pero bueno, vamos a empezar a estar en los barrios para acercarnos a la gente. La verdad que sí, que han hecho muchas donaciones. Ya pudimos llevarlas a Cañaveral y a Camino Muerto. Obviamente la recepción de la gente es buenísima y lo necesita, así que pueden canjear una ropa de abrigo, ropa de cama, calzado, todo en buen estado, lo pueden llevar al punto y estamos entregando dos lamparitas de bajo consumo. La gente que se la entrega ya está sensada que necesita realmente la indumentaria por parte de ustedes. Sí, sin duda. Empezamos obviamente por los lugares más necesitados y como te digo, lo necesitan realmente y la recepción es buenísima. ¿Cómo ha sido la respuesta hasta ahora? Muy buena por parte de la gente. Sí, sí, nos desembarcamos en el barrio y la verdad que nos esperan con una alegría y hacemos una especie de feria americana. Cada uno se va midiendo y se va llevando lo que realmente necesita. Hasta ahora, en lo que va de este invierno que ha comenzado hace poco, ¿a dónde han entregado ropa? Cañaveral. Empezamos en Cañaveral y en Camino Muerto. La idea ahora es Barrio Tova. Vamos a estar también en Industrial, aunque ahí con la copa de leche ya tenemos bastante contenido al barrio porque hicieron un roperito hace muy poco, así que la idea es seguir con Barrio Tova. La idea es que la gente dé buenas indumentarias, aunque la mayoría creo que ha sido en buen estado, ¿no? Sí, la mayoría es en buen estado. Pedimos siempre que sea en buen estado porque lo que donamos tiene que ser algo que salga del corazón y algo que nosotros también usaríamos, así que siempre pedimos eso, que sea ropa en buen estado y usable. Mañana entonces recordamos horario y lugar. Mañana vamos a estar con Baygorria Solidaria en Chile y el Rosedal de 15.30 a 17.30. Así que el vecino que quiera acercarse con ropa de abrigo, ropa de cama, calzado, accesorios, también es muy necesario el tema de medias, pañales, todo lo que pueda acercarnos es necesario.